A cumplir los compromisos asumidos en audiencia regresó Gaudiano a Ismate y Chilapilla, Villahermosa, Tabasco, a 2 de julio de 2017. Con la finalidad de dar cumplimiento a sus compromisos hechos durante la audiencia pública del pasado 16 de mayo, el presidente municipal, Gerardo Gaudiano Rovirosa y la presidenta del voluntario de Odif Centro, Jimena Martel Cantú, regresaron a la ranchería Ismate y Chilapilla segunda sección para hacer entrega de diversos apoyos a sus habitantes. Acompañados por la regidora Casilda Ruiz Agustín y Víctor Gutiérrez Baeza, director de atención ciudadana de Centro, el alcalde recordó que hace un mes y medio acudió a dar audiencia pública a dicha comunidad, junto con el programa Centro en tu Comunidad y sus 35 servicios asistenciales, en donde se comprometió a volver para dar respuesta a las solicitudes del agente. Estamos nosotros trabajando todos los días para dar respuesta a esta comunidad y a otras, porque el municipio se integra por más de 400 comunidades, entonces se hace un gran esfuerzo para apoyar y dar cumplimiento a todos los compromisos y a todas las peticiones que nos han hecho llegar, a saberlo en esta comunidad ubicada en la ribera del río, a la que solo puede llegarse por lancha. Al sostener que regresó a Ismate y Chilapilla segunda sección porque le gusta cumplir sus compromisos, Gaudiano Rovirosa hizo entrega de apoyos para escuelas, equipos deportivos para la práctica del béisbol, fertilizantes para la siembra del maíz, molinos eléctricos, paquetes de láminas, tablets, apoyo de propela para motor, paño para pesca, despensas, entre otros. En su oportunidad, la presidenta del voluntariado DIF Centro, Jimena Martel Cantú, señaló que el gobierno que encabezó el Edil Capitalino tiene como filosofía trabajar cerca de la gente, acudir hasta las comunidades para constatar las necesidades y poder apoyarlos. Reiterarles que estamos trabajando, que las puertas del DIF municipal están abiertas, que tienen en mí a una amiga, a una aliada, y con el presidente municipal estamos trabajando para ustedes y no los vamos a dejar solos, indicó. En tanto, la regidora Casilda Ruiz Agustín, resultó el esfuerzo que la administración municipal está realizando a favor de los habitantes del municipio, siendo ejemplo de ello que el presidente municipal visite las comunidades más apartadas del municipio para constatar las carencias, y en medida de lo posible atender cada una de las necesidades. Valentín Martínez Paz, delegado municipal de Ismate y Chilapilla segunda sección, a nombre de todos los habitantes beneficiados, agradeció al alcalde por todos los apoyos otorgados y cumplir su compromiso de regresar a la localidad a hacer entrega de los mismos.